Amar a un ser humano es gozar de la fortuna de poder comprometerte voluntariamente y responder en forma activa a su necesidad de desarrollo como persona. Es creer en él o en ella cuando de sí mismo o de sí misma duda. Contagiar de tu vitalidad y tu entusiasmo cuando está por darse por vencido. Apoyarle cuando flaquea, animarle cuando titubea, tomarle de las manos con firmeza cuando se siente débil, confiar en él o en ella cuando algo le agobia y acariciarle con dulzura cuando algo lo entristece sin dejarte arrastrar por su desdicha. Amar a un ser humano es compartir sus alegrías y regocijarte con él cuando se siente dichoso. Es disfrutar su compañía sin desear retenerlo ni impedir su vuelo. Es paladear el regalo de compartir el presente por el simple gusto de estar juntos, sin ataduras ni obligaciones impuestas, por la espontánea decisión de responder libremente al amor. Porque recuerda, el amor es invisible y a veces entra y sale por donde quiere sin que nadie le pida cuentas de sus hechos.